Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy quería traeros la segunda parte de el primer juego que jugué en la Play 4 y es el Knack 2. En este caso es un juego exclusivo de PlayStation, así que nada, quería jugarlo con vosotros y traerlo al canal para que le echares un vistacillo y tener un poquillo ahí de nostalgia, aunque nostalgia de hace un año. Pero bueno, quería traerlo al canal para que disfrutaréis conmigo de esta aventura que para mí espero que sea interesante y espero que sea divertida por lo menos. Vamos a empezar. En las intro, como siempre, estaré calladito. Que yo ayudé a salvarlo. Bueno, Knack y yo lo salvamos. Knack es mi... Quizá debería empezar por el principio. Me llamo Lucas y este es mi hogar. Un hermoso lugar lleno de misteriosas reliquias. La gente cree que son restos de una civilización perdida. Son importantes, básicamente porque lo alimentan todo. Un amigo mío, el doctor, pasó toda su vida estudiándolas. Aprendiendo sus secretos. Y un día descubrió cómo conectarlas. Hacer que cobrasen vida para crear a Knack. Y Knack puede hacer cualquier cosa. Como he dicho, juntos salvamos el mundo. Y desde entonces New Haven, nuestra capital, prosperó largo tiempo. Pero ahora... Está siendo atacada. Y no dejo de pensar... Que es por culpa mía. ¿Qué es lo que he hecho? ¡Agáchate! Arreglaremos esto, Lucas. Ahora mismo. Bueno. Pues... No, un jugador. Vale, no se puede unir. Vamos a jugar en el modo normal, ¿vale? Para disfrutar un poquito de... Para disfrutar un poco de lo que es el modo historia. Vale, no tenía tampoco mucha dificultad. Y vamos a ver por qué. Vamos a ir probando los controles. Porque... Antiguamente, en la primera... En la primera... En la primera parte del juego. Desde el otro... Detuvieras cosas y nos daban... Y nos daban piezas. ¿Vale? Como ya os ha dicho, pues... Pues he dado cuestión de buscar piezas y tal. Y así... Seguía nada. ¿Vale? Cuadrado para atacar. Vale. Pues... Vamos a ir buscando... ¿Cuánto podemos atacar? Este movimiento se hace con el secundario. Vale. Ahora mismo como en el tutorial. Muy bien. Cuadrado fácil. Vale. Hay piezas. Vale. Círculo para dar patada. Vale. Cuadrado. Tiene el audio también en el mando. Vale. Tiene uno para protegerse como un escudo. Y mira. Os voy a acercar ahora el mando para que veáis. Que tienen... A ver si hacen algo. ¿Qué hay? Eso es el mando. Que tiene suelito en el mando y sale por el altavoz. Una de las mejores cosas que hizo la Play 4. Realmente. Vamos a ver. Vamos a ver si... Vale. Paramos esto para nada. Muy bien. Venga. Vamos a... A ver qué hacemos. No sé dónde tenemos que ir. Vale. Tiene la bicharraco grande. Vale. Ahora en principio... Puntajos y patadas. Vaya, hombre. Me ha pegado una sacada muy real. No lo veo. Ah, vale. Parece que ha acabado con él. Sí. Vale. Creo que en el primero... Creo que con la arca en el primero no había que cubrirse. No se convierte en pequeño seguro. Qué grande, tío. Qué bueno. Pues el corazón. Ahí está. El corazón es como un imán. Bueno, la parte azul que tiene es como un imán que atrae. Ahí está. Que atraen las piezas. Se puede poner grande, pequeño, en fin. A mí en el juego en la primera parte, pues la verdad que me encantó. Qué bueno. En base a las piezas que pierda, si veis arriba a la izquierda, pues en base a las piezas que vaya perdiendo me va poniendo la cantidad de metros en altura. Vamos a ver si aquí hay tipos coleccionables y demás que no lo sé. Parece que me tengo que meter por ahí, pero voy a intentar ver primero si tenemos algunos tipos de coleccionables. Ya que en el primer juego había coleccionables de cartas y demás para rellenar o para completar diferentes artefactos. No quiero, yo ni por aquí, ¿verdad? No. Es que creo que allí hay algo primero. Así que voy a buscar allí porque ha sido muy raro. Voy a entrar primero aquí, en algo pequeño. Porque arriba también hay algo. No sé cuál de las dos realmente. Vale, efectivamente. También parece que aquí hay coleccionables de artefactos. Vamos a ver. Igual, igual que en el primero. Vale, has encontrado... No sé cómo me sale ahí lo de la grabación, pero bueno, no nos molesta. Has encontrado un cofre del tesoro oculto. Busca siempre las líquidas de cristal y artilugios ocultos. Hay 100 cofres del tesoro en total. Bueno, pues vamos a intentar encontrarlo, aunque no creo que lo encontremos todos en esta primera vuelta. Ya lo haré yo por mi cuenta, ¿vale? Hay que coleccionar las tres piezas de abajo a la izquierda. Y cuando las tengas completas, pues te dan el artefacto completo. Obvio. Así que nada. Vamos a ir... Eso me va a estar dando la lata. Y eso lo voy a quitar después. Oh, afigenado a la tecnología. Primer trofeo. Lo han sido las partes necesarias y no podrá construir. Artilugio. Vale. Efectivamente. Igual que... Igual que en el primer... La primera parte. Bueno. Vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo grandote. Vamos a hacerlo pequeño. Y nos vamos. Vamos a hacerlo grandote. Una mención. ¡Toma! ¡Uh! ¿Qué hay que hacer? Maquia... Ah, vale. Me voy a hacer una pequeña. Vale. Si hubiera seguido pequeño, no hubiera pasado nada. De nuevo más grande. Vale. Aquí hay algo, pero... ¿Y ahí? No sé si hay algo también. ¿Puede que hay algo por aquí? No. Vale. Nada. Vamos. Seguimos. Ahí puede seguir disparándonos, pero ahora mismo no es preocupante. Tiene un doble salto también. Vale. Me va tirando cosas. Seguimos a la superficie. Vale. Doble salto. Es raro que el tutorial no nos lo ha indicado. Vale. Le da uno para el unir. Ah, vale, vale, vale. En plan tenis. Si le doy justo a tiempo... Vale. Perfecto. Está chulo. Son las cosas también de otro tipo de juego. Salto doble. De la doble X. Ahora. La he guiado. Oh, si lo dejo. ¡Eh! He pulsado. Me he pulsado. Pues eso he hecho. Doble salto. Y he dejado pulsado. Bueno. Eso he hecho antes. Pero de repente. De repente ha bajado. Ha bajado. Vamos. Se ha tirado. No sé. No sé. No hay cosa. Se escucharía algún ruido raro. Ya sabéis. Como he dicho antes. Es un poco el. Es el. El sonido del mando. Que suena cuando recorre la pequeña reliquia. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Vale. Tengo que desmontar todo esto para conseguir reliquias ahora y volverme a hacer grandote. Vale. ¡Qué bueno! Vale. 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 Voy a seguir destrozando todo esto. A ver si vemos algo. La verdad es que este juego tiene unos controles más completos. ¡Ay! Tiene unos controles más completos que la primera. ¡Vaya, hombre! Que la primera entrega. Pero. Pero bueno. Está bien que lo hayan mejorado en cuanto a nivel de controles. Vale. Rompe cristal amarillo para rellenar el mediodor de piedra. Solo para rellenar el mediodor aparecerá una barra que absorberá todo el daño. Vale. Un tipo especial. Igual que pasaba también en la primera entrega. Vamos a romper. Vale. Esto. No sé qué pasa ahí. Voy a romper esto. Si me deja. Vale. Por ahora. Es bastante básico. se quedan con esto vale, para coger vale, para hacerme más grande y salto vale, en base me puedo seguir haciendo grande ya que llevo 6 metros de altura pensaba que 4 era el máximo pero no, así que vamos a ver hasta donde es el máximo madre mía uff estaba cubierto, eh vale, voy a mirar por aquí nada más vale, me ha hecho un poco de daño por ahora 6-4 6-4 seguimos vale, parece que hay que salir sí, salimos afuera vale, para esquivar sí vale, el triángulo me ha explicado pero no sé a ver si a ver, me meto porque estoy pendiente a 14 controles y quiero quiero ver porque antes me ha marcado me ha marcado que puedo coger y si está bien que yo quiero quiero ver como puedo vale, pues no podría cogerlo podría cogerlo ahora me marca ahora vale, ¿qué hago? vale, al cuadrado lo tiro vale otra vez vale, si no, yo cojo el triángulo y lo vuelvo a tirar de nuevo está bien también recuerdo que creo que se puede hacer en el primero subiendo que está arriba el enemigo esquivo y quiero ir a sola ahí toma ahí esquivo cojo no uff para, caramba, para, que fenómeno me va a matar porque no cojo porque no cojo las piezas ahora no sé ahora mismo que tenemos que hacer supone que tenemos que pegarle esto lo he estado haciendo pero no terminamos de hacerle mucho daño luego eso es la sensación que tengo yo vale, vale está pegando parecía vale, controles abre la pantalla de mejoras energía de reliquia es una misteriosa luz de color claro que puede obtenerse el tesoro derrotando a los enemigos y abriendo cofres de tesoro pues energía para hacer un NAC más fuerte de hecho ¿por qué no lo pruebas? vale, pues vamos a abrirlo vale, esto creo que también estaba vale, me obliga también prueba a prender la primera habilidad golpe con el cuerpo venga, pues la prenderemos nos obliga a la primera vale, camino de la velocidad se ha abierto el camino de la velocidad vale el siguiente camino se abrirá cuando aprendas todas las habilidades básicas sigue recogiendo la energía de reliquias para hacer el NAC aún más fuerte vale entonces tenemos que completarlo tenemos que completarlo para abrir el siguiente camino pero bueno no pasa nada golpe cuerpo a cuerpo que es X cuadrado vale cuando saltemos perfecto venga y nos han dado un trofeo por conseguir la primera habilidad por ahora por ahora creo que tenemos 6 6,4 metros así que vamos a ver si somos capaces de ponerlo más grande o lo mismo me das el límite vale a la izquierda abajo se ve ahora el medidor de habilidades ¿de ahora? ¿qué pasa? ¿le da el botón? vale pues parece parece que nos ha quedado un poco antes porque parece que los controles son un poquito un poquito lentos no entiendo no sé realmente qué tengo que hacer me hago pequeño pero vamos a ver si ahora nos lo pillamos un poco mejor vale es que tengo que perfecto ahora vale simplemente había que bloquear ¿vale? que no no estaba entendiendo lo que haya que hacer vamos a esperar vamos a ir un poco sobreseguro no queremos tampoco guiarla vamos se le subo obviamente y ¡eh! que me caigo crack venga ya tenemos eso hay que darle a la grúa ¿puedo subir más? no sé ahora mismo se me ha quitado el perímetro vale y nada es inocente voy a manchar la bola ¿vale? ¿no? sí a la moter a la Abby a la ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Increíble! Bueno, pues puede ser que la primera fase esté terminada. Esa es la impresión que da. Vamos a subir farolas, porque las farolas tienen arriba la cabeza. Y en la cabeza... ¡Ay! No me ha dejado ya. Se me ha ido automáticamente. En la cabeza tiene poder amarillo. Lo voy a llamar poder amarillo. Para que no entendáis. ¡Madre! Hace seis meses. Vale, pues no. Nos vamos un poquito antes del ahora. ¿Es ahí, Lucas? Sí. Justo ahí delante. Bien, prepárate. Vamos a bajar. ¿Estás listo, Nak? ¿Algún motivo especial por el que me hayas traído aquí en domingo? Sí. Pero no quería estropear la sorpresa. Uh, bueno. Ni yo querría perdérmela. Eh, Nak. Prepara tus cosas. Sabía que ibas a la garganta. Me alegra pasar el rato con mi sobrino favorito. ¿Querrás decir tu único sobrino? Bueno... Sí, eso. Vamos, Nak. Es la hora. Vamos a empezar el día. Aire fresco y ejercicio. ¿Hay algo mejor? Parece divertido. Realmente la aventura... Seguimos que han empezado por un rato. Pero vale. Eh... Vamos a... Vamos a buscar cositas. ¿Vale? Es que hay. Vale. Vamos a... Bueno, vamos a conseguir las cositas amarillas. Poder amarillo. Vale. Vale. Ahí hay otro poquito. Vale. Y vamos a ver qué hacemos aquí. Vale. 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 Vale, ahora a mi me mido un metro con cuarenta y siete, voy a seguir consiguiendo poder y matando cosas, voy a seguir avanzando. Hidroeléctricidad, esas ruedas alimentan a toda la zona. No sé, rompo eso pero no me dan nada. Vale, parece que nada. Voy a mirar aquí también. Vamos a buscar abajo y si no nos vamos para arriba. Ahora me caigo ahí. Podrá venir, lo tengo completo a ver si me explican cómo tirarlo o si lo absorbe automáticamente. Vale, lo tengo que hacer pequeño. Vale, como un circuito de habilidades básicas. Vale, vaya hombre. Madre mía. En fin. Es algo fácil pero si nos confiamos pues lo hacemos ridículo. Sencillo. Ahí arriba puede que haya algo. Me da a mi que sí lo voy a intentar. Y si no pues muero, pero quiero ver y verificar. Vale. ¿Has llegado hasta aquí tú solo? No, interesante. Imagina que soy otra aventurera como tú. Aquí no, ahora mismo no está muy penalizado morir. Así que podemos ir buscando cosas. Y bueno, muriendo por esto de alguna manera. Vale, esto eran malos de... de la primera tirada. Y bueno, parece que ahora van a seguir estando en la segunda entrega. Vámonos. Vale. Vale. Parece que sí. Eh. Parece que siguen estando... Ah, que tengo que esquivarlos. No puedo entregárselo, vale. Pues lo esquivo. Que no sé por qué algunas veces puedes esquivar y otras veces... Tienes que... Tienes que... Que pararlos. Pero bueno. Me vale... Me vale igualmente. Simplemente es cuestión... De saberlo. Vale. Seguimos avanzando. Por aquí nada. La cámara es lo que no... Lo que no termino yo de pillar. Porque me gustaría... Pues... Cambiar un poco más lejos y demás. Pero... El joystick derecho no es para... Para la cámara. Es para... Para esquivar. Entonces... No me gusta mucho eso. Pero... Vale. Con esto también tengo poder dentro. Vale. 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 Estoy cogiendo por costumbre... Enviñarlo. Y eso no está bien. Vale. A ver si me gusta. ¿Puedo subir ahí arriba? No. ¿Y cómo llego ahí? No. No puedo. ¿Ves que por ejemplo la cámara de ahora no es una cámara muy en condiciones para poder hacer, o por lo menos para mí, para poder hacer este enlano, la verdad, pero no hay que hacerla como ellos quieran. Voy a asegurar por debajo. Muy bien. Aquí igual, aseguro con el siguiente. Voy a mirar primero a ver si hay algo interesante. ¡Me cago en la mano! ¿Por qué se cae, tío? ¿Por qué pega más de lo que debería pegar? Bueno, pues ya lo hemos cogido, nada. Lo cogemos y morimos. Fácil. Tienes mucho cuidado porque cada vez que golpeamos se nos va hacia delante del muñeco. Entonces, por eso me muerto, por ejemplo, arriba antes. Bueno, lo controlé. En cuanto a movilidad, otra vez lo mismo de la cámara. Que a mí, por ejemplo, personalmente no me gusta mucho, pero... Vale. ¿Y ahora otro enlano? Por ahora no. Simplemente nada, ¿no? Vale, nada. Un montón aquí ahora. Y listo. Vale. Vale. Ahora mismo somos hombres de control de fáciles, de habilidad, para que vayamos cogiendo un poco el tacto. Aunque sí es verdad que el primer tacto está siendo complicado porque la cámara no está acompañando mucho, pero... No está ayudando mucho. Pero vale. ¿Veis? Ahora mismo, por ejemplo, la cámara no es que me ayude un poquito, es que no ayuda nada. Me asombra un poco, nos podemos guiar, pero no está ayudando en nada. Vamos a hacer grande. Cuidado. Aquí hay algo. ¿Subimos? ¡No! ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué no me pides si me quiero ir? Ahí se muestra el alejador. El doctor dijo que se uniría a nosotros. Le surgió algo. No dijo que... Apuesto a que el doctor solo quería evitar la subida. Probablemente. Qué coraje me da. Qué coraje me da. No me gusta eso de que por narices me hagan pasar de nivel. No me gusta que me obliguen a pasar de nivel cuando, por ejemplo, se que quizás ahí me he dejado un cofre. Y bueno, me subo porque no sé si realmente subirse es primero o primero es mirar el lateral. Así que, bueno, en principio no pasa nada por haber perdido. Aquí pasa igual. Aquí nos deja, pero aquí también. ¿Veis? Vale, nos da como experiencia. Vale. No todos los cofres son algo grande. Seguimos grande. Seguimos grande. Arriba. A ver si... Vale. Ahora están tramando cuando está lleno de estos enemigos. Así que, lo mismo, al final del capítulo tenemos que... que liarnos al tortazo con algún... con algún enemigo o con algún bicho. Venga. Vale, pues parece que ya vamos llegando a la recta final. Atravesemos el bosque infestado de goblins. Un gran explorador como yo no esperaría menos. Adelante. Lucas. Raider. ¿Veis los cristales azules? Pues mirad esto. ¡Qué guay! Nos hemos topado con unos goblins, Lucas. Todo tuyos. Vale. Pues en principio vamos a dejarlo aquí. Vale. Y... Y bueno, en principio pues eso. Vamos a dejarlo aquí. Y... Y nada. Y... Espero que os esté gustando la serie. O que os vaya a gustar porque voy a subir el juego completo. A... Completo lo voy a subir aquí al canal. Así que nada, chavales. Eh... Nos vemos en el próximo. Y... ¡Hasta la próxima! Y nada.